El presidente de Yemen, Ali Shala, anunció que entregará el poder solo por la vía constitucional, únicamente después de la celebración de unas elecciones democráticas. Este anuncio causó una nueva ola de protestas en el país con la exigencia de la dimisión inmediata del mandatario. El mandatario había prometido dejar el cargo en un plazo de 30 días y una parte de la oposición apoyó esta decisión. Sin embargo, miles de manifestantes salieron hoy a las calles exigiendo su renuncia inmediata. Recordemos que Yemen está azotado desde hace dos meses por manifestaciones antigubernamentales en las que murieron más de 130 personas.